Música Es como un sueño, del cual no quiero despertarme Porque podría lastimarme, si abro los ojos y veo que tú no estás Quiero, volver a escuchar de nuevo, tu voz decirme te quiero Y que vas a volver, acepto que me porté como un perro Si hubieses sido sincero, estuvieras aquí conmigo Noel, no puedo olvidar ese amor Ahora me doy cuenta de lo que perdí, perdí una gran mujer Algo de las noches se desvelaba conmigo, si no me sentía bien El error de mi vida fue fallarte, con aquella mujer Que solo supo de me aprovechar ese Y me ha dejado, como si fuera un trapo viejo Algo que ahora nada tengo, no estoy sin embargo Me querías sin dinero Quiero, volver a escuchar de nuevo Tu voz decirme te quiero Y que vas a volver Acepto, acepto que me porté como un perro Si hubieses sido sincero Estuvieras aquí conmigo Niña, te busco en mi cuarto Pero no estás Si estuvieras aquí, si estuvieras aquí Yo daría lo que fuera por hacerte feliz Si estuvieras aquí, si estuvieras aquí Ay, todo mi mundo enterito sería pa' ti Si estuvieras aquí, si estuvieras aquí Ay, mami, si estuvieras aquí Seguime insistiendo Pero con swing